saludos a todas y a todos gracias por acompañarnos en este evento del observatorio judicial dominicano una iniciativa de la fundación global democracia y desarrollo que lleva ya siete años promoviendo la investigación científica con la finalidad de contribuir a elevar la calidad del debate socio jurídico nacional y por qué no también internacional precisamente eso hacemos el día de hoy tener el privilegio de presentar esta obra titulada el fideicomiso inmobiliario y la inversión extranjera como instrumentos para mitigar el déficit habitacional puntualizando en el caso de república dominicana con nosotros tenemos el honor de contar con grupos de expertos en el tema que nos tratarán de ampliar dicho tema a través de sus reflexiones y estudios y por supuesto contamos con la autora del mismo para iniciar de inmediato cedo la palabra a uno de los prologuistas de esta obra que nos acompaña el doctor sergio nazare asnar quien es director de la cátedra unesco de vivienda y tiene la palabra en este momento bienvenido doctor pues muchísimas gracias tenis muchas gracias al observatorio judicial dominicano por hospedar esta presentación del libro de la doctora maridalia rodríguez tanto para mí como para la profesora georgina garriga que la que tiene a continuación fue un placer dirigir la tesis doctoral de la doctora maridalia y luego acompañarla en la publicación de esta obra esta breve reflexión es solamente en calidad de director de la colección de libros de derecho de la vivienda que acoge la obra de la doctora rodríguez esta colección nació hace cuatro años pero ya ha publicado siete volúmenes a punto está el octavo de salir el último hasta ahora precisamente es el de la doctora rodríguez y es el primero en tener este carácter digamos transnacional por lo tanto creo que fue todo un reto tanto para otra rodríguez como para el señor salvador vives el director de la editorial como para mí mismo como director de la colección bueno pues intentar dar salida a una obra que conjuga muchísimas cuestiones desde la financiación público-privada a la problemática de la vivienda de bajo costo en la república dominicana a temas de financiación internacional el truce los fideicomisos etcétera al mismo tiempo que culmina con una propuesta legislativa incluso que por lo que se está trabajando en su país por lo tanto nada más un orgullo para la colección acoger a este libro felicitar a la autora por el mismo y básicamente en desearle mucha suerte pues a partir de ahora pues en los trabajos que deriven de él muchas gracias o ceder la palabra a la doctora georgina garriga quien es prologuista de la obra también docente de derecho internacional privado de la universidad de barcelona y que nos comparta sus impresiones sobre esta magistral investigación de la doctora madrid alia que entre otros aspectos ha hecho una revisión contextual sobre las normas de república dominicana el marco legal por supuesto el tratamiento fiscal que se le ha dado a las inversiones extranjeras la palabra es suya doctora gracias se me oye correctamente se me oye bien le escuchamos bien bien buenas tardes a para mí es todo un honor haber sido invitada a pronunciar unas palabras con ocasión de la monografía a de la doctora maridalia rodríguez padilla y por ello y antes que nada quisiera agradecer tanto a ella a maridalia como al observatorio judicial dominicano de la fundación global democracia y desarrollo la invitación para participar en este acto bien hoy como ya se ha puesto de manifiesto se ha dicho por quien me ha precedido el doctor nasarre se presenta una monografía que en realidad es el resultado de una tesis doctoral que la doctora rodríguez padilla defendió en junio del año 2019 en la facultad de derecho de la universidad de barcelona obteniendo la máxima calificación esto es la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad ella demuestra que la obra que hoy se presenta constituye un trabajo de madurez resultado de un amplio período de refe de reflexión que al mismo tiempo su autora ha combinado con la publicación de parte de sus reflexiones y también con la participación en otros seminarios y congresos tanto de alcance nacional como internacional así como con la participación en diversos proyectos de investigación cabe recordar que en la actualidad la doctora rodríguez padilla es investigadora postdoctoral de la en la cátedra unesco de vivienda y además es profesora asociada del departamento de derecho privado procesal y financiero de la universidad rubira y virgile en tarragona en españa si de estas cuestiones más generales que avalan con creces la solvencia científica de la doctora maridalia rodríguez padilla pasamos a las más específicas de la obra me gustaría centrarme brevemente por ser una de las cuestiones más afines a mi investigación en la atracción de capital extranjero como mecanismo para desarrollar vivienda asequible y de bajo coste y en concreto en la república dominicana con el objetivo de hacer posible el derecho a una vivienda digna en relación con este aspecto concreto no pasa desapercibido que la demanda de dicho capital extranjero no está exienta de riesgos riesgos tanto jurídicos como económicos y riesgos tanto respecto al estado receptor de la inversión como en este caso acontece con la república dominicana como también en relación de los inversores extranjeros en este contexto la doctora rodríguez padilla ha sabido con destacado acierto tanto identificar dichos riesgos como analizar y estudiar las soluciones al hilo del análisis de los instrumentos normativos convencionales y de naturaleza autónoma que están en vigor en el ordenamiento jurídico dominicano a lo que ha requerido de un esfuerzo adicional por su parte habida cuenta de la naturaleza transversal de la problemática en la que confluyen aspectos tanto de fiscalidad internacional aspectos civilistas aspectos mercantilistas aspectos incluso internacional publicistas y privatistas por todo ello puede asegurarse que la obra que hoy se presenta sin duda alguna contribuirá a que el ordenamiento jurídico dominicano y aquí cito textualmente palabras de su autora a devenga un escenario más amplio seguro y moderno para poder facilitar un desarrollo pleno del capital extranjero incluyendo el mercado inmobiliario y financiero en definitiva y para concluir no me queda más que felicitar de nuevo a la doctora a rodríguez padilla por su valiosa obra tanto para el mundo académico como para los profesionales y en especial por su innegable repercusión en un eventual proceso legislativo de reforma o actualización de la normativa dominicana en este ámbito muchas gracias muchísimas gracias a usted doctora georgina garriga precisamente esos aspectos que usted señala son los que a partir de ahora vamos a ampliar con la ponencia de dos personas que nos acompañan expertos en este tema y quienes nos compartirán sus reflexiones a partir de la presentación de esta obra iniciamos con el doctor luis gonzalo baena quien es doctor en derecho investigador y docente de la universidad externado de colombia también es experto en derecho de la empresa por la universidad de los andes catedrático de derecho comercial en la facultad de derecho de la universidad de externado profesor de especializaciones en derecho contractual y contractual y contractación administrativa derecho de negocios derecho notarial y registral de la misma universidad dentro de sus publicaciones me permito destacar lecciones del derecho mercantil el dicen habitacional conectado precisamente con este tema la responsabilidad fiscal de los administradores de las instituciones financieras y reflexiones acerca de la responsabilidad contractual del fiduciario hoy el doctor luis gonzalo baena nos aportará unas breves consideraciones acerca de la importancia del fideicomiso en el desarrollo de proyectos de construcción de vivienda y su contribución a la reducción del déficit habitacional bienvenido y el escenario es suyo doctor baena muchísimas gracias yo también valga la redundancia discúlpenme quiero expresar mis agradecimientos a quienes han organizado este conversatorio muy especialmente quiero agradecerle a la doctora maridalia la deferencia que ha tenido para conmigo al invitarme a participar del mismo el protagonista obviamente de esta reunión que hoy vamos a tener pues es obviamente la doctora maridalia y yo voy a hacer algunas breves consideraciones con respecto a lo que es esta temática a nivel mundial yo diría y particularmente en la república dominicana no encuentra uno estudios con respecto a la figura del fideicomiso inmobiliario lo único que uno suele encontrar en este punto es algunas referencias en algunos artículos o manuales de derecho comercial o de derecho financiero y en donde simplemente se menciona que existe la posibilidad desarrollar un negocio que se llama de esa forma fideicomiso inmobiliario pero no encuentra uno repito estudios que aborden en su integridad la figura modestia aparte creo que el único trabajo que uno puede encontrar de este nivel que no agota toda la problemática es un trabajo del suscrito que se titula fiducia inmobiliaria tensión entre la autonomía privada el derecho a la vivienda digna y el derecho del consumo publicado por mi casa de estudios universidad esternado de colombia en el año dos mil diecisiete en ese orden de ideas es precisamente eso esa circunstancia la que hace que investigaciones como la que ha desarrollado la doctora maridalia representen un gran aporte no sólo para el mercado inmobiliario de su país de origen sino también para el mercado inmobiliario yo diría internacional yo diría que trasciende las fronteras de nuestro continente y como ya lo acaban de decir quienes me han antecedido en la palabra pues sin duda alguna lo que uno encuentra allí en esta ahora es un gran aporte que sin duda alguna va a contribuir a que se encuentren fórmulas o mecanismos que permitan solucionar el derecho a la vivienda digna y yo diría que de manera más exacta para que el derecho a la vivienda digna se convierta en una realidad y permita en realidad valga la repetición disminuir el déficit a fin habitacional y seguramente muchos de los que hoy nos acompañan en esta reunión conocen que el problema de la vivienda en el mundo y no sólo en américa latina lejos de estar solucionado pues constituye una realidad creciente mientras en la generalidad de los países del mundo otros derechos sociales como por ejemplo el derecho a la educación uno puede advertir que están razonablemente no del todo cubiertos por lo público el derecho a la vivienda digna sin embargo continúa sin poder ser ejercido por una parte importante de la población la explicación de esta circunstancia no es jurídica sino política a mi modo de ver de hecho si uno mira la forma como desde tiempo atrás se han desarrollado y se han implementado las políticas públicas adoptadas por algunos gobiernos de turno en materia de vivienda pues fácilmente lo que uno constata es que particularmente situándonos en nuestro continente en américa latina no se ha podido superar esa brecha bastante grande por cierto que aún persiste frente a la necesidad de incrementar el número de hogares propietarios de la vivienda obviamente quiero aclarar que el derecho a la vivienda digna no equivale como los expertos que me acompañan a un derecho a la propiedad o al derecho de propiedad sino que por el contrario como lo tiene sentado el comité de derechos económicos sociales y culturales de las naciones unidas el derecho a la vivienda adecuada como allí se denomina es más amplio que el derecho de propiedad como quiera que contempla derechos no vinculados con la propiedad y abro comillas tiene como fin asegurar que todas las personas incluidas las que no son propietarias tengan un lugar seguro para vivir en paz y dignidad cierro comillas por otra parte es claro que la aceptación de la idea de vivienda como un bien necesario para la supervivencia y para llevar una vida segura digna y autónoma se evidencia con claridad tras su consagración en la generalidad de las cartas políticas d los distintos países del mundo y de nuestro continente como principio rector de una política económica y social así por ejemplo en el caso de la república dominicana el artículo 59 de la constitución política consagra la existencia del derecho a la vivienda digna y le fija deberes estatales con relación al mismo al efecto dispone lo siguiente abro comillas toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos asistenciales el estado debe fijar las condiciones necesarias para ser efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social el acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda en el caso colombiano este artículo es bastante similar a lo que nosotros tenemos en el artículo 51 constitucional en otras palabras el principio es el mismo obviamente al leer esta disposición constitucional pues uno encuentra que de la misma no se desprenden los elementos que permitan fijar claramente su contenido material o en otras palabras el contenido material del derecho a la vivienda digna por esa razón es preciso acudir a los instrumentos internacionales que regulan esta materia y en este punto me refiero concretamente a la observación general número 4 del comité de derechos económicos y sociales de las naciones unidas en el cual se consagran algunos aspectos centrales del derecho a la vivienda que sirven de pauta para interpretar estas disposiciones constitucionales esos elementos se refieren a dos grandes grupos de asuntos como son las condiciones de la vivienda y la seguridad del goce de la vivienda en cuanto a las condiciones de la vivienda bien sabemos que la vivienda no puede desde un punto de vista material equipararse a la existencia de un simple techo que impida la lluvia y el frío o el calor excesivos sino que la vivienda digna debe entenderse como un lugar que ofrezca seguridad a la persona frente a las inclemencias ambientales y un punto a partir del cual pueda proyectar su vida en sociedad en suma bajo este concepto se deben considerar factores tales como la habitabilidad la disponibilidad de servicios materiales facilidades e infraestructura el lugar y la adecuación cultural desde ese punto de vista pues existe consenso en cuanto a que el derecho a la vivienda digna implica entonces una relación estrecha entre las condiciones de vida digna de la persona y la garantía de realización de los derechos sociales y colectivos así como el aseguramiento de la prestación eficiente y planificada de los servicios públicos domiciliarios y servicios públicos asistenciales requeridos para la vida en sociedad de una persona en cuanto a la seguridad del goce de la vivienda se considera que debajo de este concepto se considera se deben tener en cuenta tres factores como son el de la asequibilidad la seguridad jurídica en la tenencia y los gastos soportables asimismo de la disposición constitucional que estamos comentando se desprende que el derecho a la vivienda digna no puede por su propia índole o naturaleza ser de realización inmediata sino progresivo el principio de progresividad del derecho constitucional a la vivienda por eso en el caso dominicano el constituyente al igual que ocurre en el caso colombiano y en muchas otras latitudes le ordena al estado que fije las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho gran responsabilidad de los estados así como promover planes de vivienda y asentamientos humanos de interés social entre otras cosas esto que significa que el estado debe despedir una legislación que determine de manera general y particular las actuaciones públicas respecto a la vivienda misma y a los posibles destinatarios es decir que el legislador debe despedir un estatuto que garantice o favorezca el cumplimiento de los objetivos de carácter socioeconómico que regulan el derecho a la vivienda digna sin que el estado pueda actuar de manera que dificulte la consecución de tales objetivos obviamente este mandato constitucional de cubrir estos aspectos no se reduce a una sola ley en materia de vivienda sino que conduce a un sinnúmero de reglas jurídicas que atanen a la protección de este derecho tales reglas pasan por los ámbitos civiles y comerciales en general por reglas de financiación dirigidas al sector público y privado etcétera y es precisamente dentro de este contexto al que me he venido refiriendo donde se ubican aquellas leyes que regulan modalidades contractuales como el fideicomiso inmobiliario y yo diría como el leasing habitacional en aquellos ordenamientos jurídicos en donde se admite el leasing habitacional de hecho salvo que el estado lo otorgue directamente el acceso a la vivienda se logra bajo modalidades contractuales privadas donde en algunos casos impera la autonomía privada y en otros no dentro de tales modalidades se encuentran repetimos el fideicomiso inmobiliario y el leasing habitacional como quiera que si estos vehículos jurídicos se conciben y se estructuran de una manera adecuada sin duda alguna se van a convertir o se convierten en instrumentos jurídicos financieros idóneos para garantizar la efectividad y la eficacia de ese derecho constitucional y por ende para solicitar para solucionar el déficit habitacional sobre todo tratándose de los llamados grupos desfavorecidos como las personas de la tercera edad los niños, los discapacitados, los enfermos terminales los portadores de VIH, etc. en el caso concreto del fideicomiso inmobiliario lo que debemos decir es que de acuerdo como la figura está regulada en los distintos ordenamientos jurídicos latinoamericanos corresponde a una modalidad de contratación que se enmarca dentro del esquema general del fideicomiso o de la fiducia o del contrato de fiducia según la denominación que se adopte en América Latina el fideicomiso hay que decirlo ha adquirido un papel importante en los últimos años y se ha venido afianzando cada vez más en la normatividad jurídica y en las manifestaciones prácticas que la desarrollan gracias a su tipificación como contrato mercantil fundamentalmente y a la asignación de la función del fiduciario a un gestor profesional que generalmente es un banquero en buena parte de los países latinoamericanos la tipificación del fideicomiso como contrato mercantil la constata uno a través de la incorporación o en códigos de comercio o en leyes bancarias o en leyes especiales que a partir de una definición sensiblemente cercana o similar suele referirse a las partes que intervienen en el negocio a sus derechos y obligaciones a la particular intervención del juez o de la autoridad administrativa y a las causales de terminación del negocio además en buena parte de los países latinoamericanos repito la tipificación como contrato del fideicomiso supone fundamentalmente que se trata de servicios que se prestan por profesionales lo que nos involucra en toda esa problemática asociada a la responsabilidad civil profesional en el caso concreto del ordenamiento jurídico de la república dominicana lo que encontramos es que de una manera descriptiva el legislador me refiero a la ley 189 de 2011 definió el fideicomiso en los siguientes términos abro comillas el acto mediante el cual una o varias personas llamadas fideicomitentes transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o personales a una o varias personas jurídicas llamadas fiduciarias para la constitución de un patrimonio separado llamado patrimonio fideicomitido cuya administración o ejercicio de la fiducia será realizada por él o los fiduciarios según las instrucciones del o de los fideicomitentes en favor de una o varias personas llamadas fideicomisarios o beneficiarios con la obligación de restituirlos a la extinción de dicho acto a la persona designada en el mismo o de conformidad con la ley cierro comillas de acuerdo con esa definición pues es posible subrayar algunas de las especiales características del fideicomiso que tienen marcada incidencia en el tema de la vivienda y en sus mecanismos de apalancamiento financiero en primer lugar como ahí se lee o se dice implica la transferencia de los bienes fideicomitidos por parte del fideicomitente al fiduciario quien por lo tanto adquiere la titularidad del derecho de propiedad aunque nunca de una manera plena ni definitiva sino en la medida necesaria para atender la finalidad señalada por el fideicomitente en ese contexto se trata entonces de una propiedad o derecho de dominio eminentemente instrumental la consecuencia de esa transferencia es que se constituye un patrimonio separado que en el caso que estamos mirando se llama también patrimonio autónomo afecto al cumplimiento de la finalidad prevista en el acto constitutivo cuyo titular formal repito es el fiduciario en segundo lugar la ley precisa el contenido de la obligación del fiduciario administrar los bienes fideicomitidos sin embargo el legislador dominicano no le impuso limitación alguna al tema relacionado con la finalidad a la que quedan o pueden quedar afectados los bienes fideicomitidos de suerte entonces que esa finalidad puede ser delineada libremente por el fideicomitente obviamente no en términos absolutos como quiera que siempre habrán de respetarse los límites impuestos por la constitución la ley y el orden público por esa razón es que los negocios fiduciarios se caracterizan por su versatilidad por su importancia en el ámbito del derecho a la vivienda digna debemos llenar la atención con respecto a que esa finalidad que establece el fideicomitente es la que hace del fideicomiso repito un instrumento dinámico y elástico toda vez que puede servir para múltiples propósitos y es precisamente en función de esa elasticidad de esa versatilidad que o bien las leyes en particular o bien los que se ocupan de estos temas como doctrinantes o como operadores judiciales hablan de modalidades de negocios fiduciarios y por eso escuchamos hablar del fideicomiso de inversión del fideicomiso de garantía etcétera todas esas no son sino manifestaciones de un mismo negocio que se llama fiducia o fideicomiso o fiducia mercantil en el caso del fideicomiso inmobiliario que es al que se refiere puntualmente la investigación de la doctora María Dalia pues uno lo que encuentra es que él o los promotores constructores o desarrolladores acuden a los servicios de un fiduciario para transferirles uno o varios bienes que habrán de destinarse al desarrollo de un proyecto de construcción de inmuebles que puede ser vivienda y confiándole una finalidad fiduciaria para su provecho o para el provecho de los terceros interesados en adquirir tales unidades inmobiliarias y esto se hace precisamente en atención a que de por medio se encuentran o dicho de otra manera la explicación del fideicomiso inmobiliario parte de la base de que lo que se pretende a través de ese vehículo si uno pudiera llamar de propósito especial es conciliar intereses distintos y no pocas veces contrapuestos que se encuentran radicados en cabeza de distintos sujetos que concurren a la operación como son por un lado los intereses de los fideicomitentes promotores desarrolladores o constructores los de los terceros interesados en adquirir las unidades inmuebles y los de los financiadores bien sea que esos financiadores sean instituciones bancarias o vehículos fiduciarios constituidos para esos efectos entonces la causa la causa precisamente de la celebración de este tipo de negocios llamados fideicomisos inmobiliarios es articular conciliar todos esos intereses contrapuestos tratándose de los terceros que están interesados en adquirir esas unidades inmuebles pues al igual que los financiadores el riesgo de contraparte que se busca conciliar a través de este mecanismo del fideicomiso inmobiliario no es otro distinto que el riesgo de contraparte relacionado con la contingencia de pérdida a la cual unos y otros se pueden ver sometidos si el fideicomitente promotor constructor o desarrollador no construye el proyecto o si los inmuebles construidos presentan vicios ruinógenos o si los recursos que entregan tanto los terceros interesados en adquirir esas unidades inmuebles como los financiadores no se destinan al desarrollo del proyecto de construcción o en fin si esos fideicomitentes promotores constructores terminan acogidos a un proceso de insolvencia para hablar en términos genéricos por eso repito la causa del negocio es articular este tipo de intereses contrapuestos doctor nos restan dos minutos de su interés entonces quiero simplemente decir para cerrar en la medida en que el derecho a la vivienda digna tiene un destino grupal como es la familia resulta claro que en el marco del fideicomiso inmobiliario cobra un particular importancia esos factores que el comité de derechos económicos y sociales de la ONU engloba bajo el concepto de condiciones de la vivienda esto es en el fideicomiso inmobiliario se entienden incorporados todos aquellos factores que tienen que ver con la habitabilidad con la disponibilidad de servicios materiales facilidades de infraestructura el lugar y la adecuación cultural desde ese punto de vista en esos contratos de fideicomiso inmobiliario no pueden entonces incorporarse estipulaciones contractuales que por ejemplo apunten a impedirle a los terceros interesados en adquirir esas unidades inmuebles o a los financiadores que puedan iniciar acciones de responsabilidad civil contra el fiduciario en resumen lo que podemos decir es que particularmente en América Latina la utilización del fideicomiso inmobiliario se ha tornado persistente no solo tratándose de la adquisición de viviendas sobre planos o en proceso de construcción sino también tratándose de la llamada vivienda social en este contexto investigaciones como las que desarrolla la doctora Maridalia acerca del fideicomiso inmobiliario se erigen en una herramienta importante para que el estado no solo el estado dominicano sino en general los estados puedan diseñar y poner en práctica verdaderas políticas públicas que le posibiliten cumplir de manera adecuada con la obligación constitucional de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna y para promover planes de vivienda de interés social enhorabuena por este gran aporte doctora muchísimas gracias agradecerle a usted doctor Luis Gonzalo Baena Cárdenas docente de la Universidad Externado de Colombia por acompañarnos y por supuesto por esta ponencia que nos ha compartido de inmediato me permito ceder la palabra al licenciado Aquiles Calderón quien es abogado consultor posee un posgrado en derecho civil es magíster en derecho privado francés europeo e internacional además es licenciado en economía docente universitario a nivel de grado y posgrado posee una especialidad en administración fiduciaria internacional además de que es experto en distintas áreas del derecho en la que podemos destacar contrataciones públicas alianzas públicos privadas negocios fiduciarios entre otros quisiéramos resaltar antes de ceder la palabra dentro de sus publicaciones académicas el fideicomiso de garantía ángulos y vértices caracterización y antecedentes del fideicomiso el fideicomiso en la legislación dominicana esas son algunas de sus publicaciones durante 18 años el licenciado Aquiles Calderón fungió como vicepresidente legal de la asociación dominicana de ahorros y préstamos y desde el año 2013 y hasta la actualidad funge como director fundador de la firma Calderón y asociados hoy nos hablará sobre las particularidades y ventajas del fideicomiso de inversión inmobiliaria bienvenido licenciado Calderón bien muchas gracias primero agradecer la invitación del observatorio judicial dominicano de permitirnos participar en este evento y sobre todo agradecer y felicitar la puesta en circulación de esta importantísima obra por parte de la doctora Maridalia Rodríguez quien hace una reflexión bastante pormenorizada sobre la incidencia de la figura del fideicomiso como instrumento para contrarrestar el déficit habitacional planteando sus aportes y sus recomendaciones en cuanto a la utilización de este instrumento y las políticas públicas que pueden desarrollarse a través del mismo y de otros mecanismos para contrarrestar el déficit habitacional puntualmente en el caso de la República Dominicana de modo que enhorabuena por esta iniciativa tan valiosa nosotros nos vamos a limitar a presentar algunas pinceladas sobre las utilidades y particularidades del fideicomiso como instrumento para el desarrollo de proyectos de vivienda y como instrumento de inversión en materia inmobiliaria concretamente a partir de la ley 189 11 que introduce la figura del fideicomiso en la República Dominicana se contempla como una de las modalidades específicas el fideicomiso de inversión inmobiliaria así como el fideicomiso para el desarrollo de proyectos de vivienda de bajo costo que en conjunto pueden ser utilizados como herramientas para el desarrollo de proyectos habitacionales y luchar en contra del déficit habitacional en lo que respecta al fideicomiso de inversión inmobiliaria este permite la incorporación de inversiones por parte de los fideicomiscentes al patrimonio autónomo de un fideicomiso con la finalidad de desarrollar proyectos de vivienda destinados a la venta arrendamiento tanto con la participación del sector público y el sector privado o en alianza entre ambos sectores y en el caso particular del fideicomiso para el desarrollo de proyectos de vivienda de bajo costo además de que se organiza el instrumento del fideicomiso con la finalidad de desarrollar proyectos habitacionales de costo moderado se contemplan una serie de incentivos y particularmente exenciones fiscales tendentes a facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar la demanda de vivienda de bajo costo y con esto contrarrestar el déficit habitacional dentro de las particularidades del fideicomiso que trazan en gran medida las bondades que este instrumento genera al momento de permitir o facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda de bajo costo los elementos característicos de esta figura se alían muy adecuadamente a la búsqueda de soluciones habitacionales en la medida en que se utiliza las ventajas de la estructura del fideicomiso que permite aislar los riesgos y especializar los aportes los derechos los bienes que se incorporan a un fideicomiso para desarrollar un propósito determinado y en el caso puntual del fideicomiso de inversión inmobiliaria para el desarrollo de proyectos de vivienda con lo cual en gran medida se despejan los riesgos ordinarios asociados a la construcción de viviendas y a la comercialización de unidades habitacionales sobre todo en el caso de mercados como los nuestros que presentan algún tipo de deficiencia en cuanto a la confiabilidad de la estabilidad en el desarrollo de los proyectos puesto que en la medida en que se utiliza el instrumento del fideicomiso se permite dotar de mayor seguridad de mayor confiabilidad la inversión pero también de generar mayor confianza frente al público puesto que los recursos que se incorporan al patrimonio de un fideicomiso se especializan quedan afectados exclusivamente a la finalidad que ha motivado la constitución del mismo y en el caso específico de un proyecto para el desarrollo de viviendas de un proyecto de carácter inmobiliario los recursos los fondos que sean aportados al patrimonio del fideicomiso solo pueden ser destinados al desarrollo del proyecto y a las actividades inherentes a la ejecución del mismo facilitando de esta manera que los recursos sean destinados concretamente al fin que han motivado la constitución del fideicomiso evitando así la utilización discrecional por parte de los desarrolladores de los inversionistas de estos fondos y también facilitando el acceso al crédito tanto del desarrollador a través del vehículo del fideicomiso como de los destinatarios de la vivienda quienes entonces contarán con instrumentos financieros que gozarán de una mayor practicidad de una mayor viabilidad para facilitar el acceso al financiamiento al crédito para los adquirientes de las viviendas los principales atributos del fideicomiso están vinculados al carácter autónomo y segregado de este patrimonio que se concretiza mediante la constitución del fideicomiso pero sobre todo con la intervención del profesional de la fiducia que está a cargo de la administración del patrimonio fideicomitido y que ejerce la titularidad de ese fideicomiso la titularidad legal la representación la vocería del fideicomiso frente a los terceros y con relación a las propias partes que están vinculados al fideicomiso lo que permite en gran medida despejar potenciales fuentes de conflictos y de riesgo en la medida en que el financiario la persona que tiene a su cargo la gestión del patrimonio fideicomitido no está involucrado directamente con los intereses del negocio sino que su papel está concentrado en perseguir en procurar la gestión y el éxito de los fines que han dado lugar al fideicomiso a cambio de una remuneración por sus servicios sin que su quehacer dependa del éxito del resultado concreto del negocio sino de la prestación de un servicio de carácter especializado profesional y que en la mayoría de nuestros países tiene ya naturaleza comercial o mercantil y que por tanto está sujeto no solamente al rigor de la responsabilidad mercantil y del papel que debe desempeñar el fiduciario en función del expertise que debe demostrar en el ejercicio de sus atribuciones como como administrador fiduciario sino también que está expuesto a una responsabilidad acentuada recargada en función de la propia naturaleza del fideicomiso y de las exigencias de que está revestida su intervención como gestor fiduciario como representante de todos los intereses que entran en juego y que él tiene la obligación de sortear procurando su armonía su armonización evitando incurrir en actuaciones que puedan contravenir la búsqueda de los propósitos que dieron lugar a la constitución del fideicomiso de forma tal que no solamente está atado a una responsabilidad contractual sino que su responsabilidad se ve recargada en función del rol fiduciario que desempeña de la confiabilidad que representa su intervención frente a los fideicomitentes a los fideicomisarios como frente a los terceros de modo que el fideicomiso se erige entonces en un instrumento sumamente idóneo para facilitar el desarrollo de proyectos de viviendas puntualmente también para facilitar el acceso a la vivienda de bajo costo para los sectores más deprimidos aquellos que normalmente no tendrían acceso a una vivienda digna pero que a través del fideicomiso y de los instrumentos financieros que se unen que se vinculan a la actividad puede entonces acceder a unas facilidades que le permiten optar por una vivienda digna a través del mercado financiero con lo cual no descansa la función de procurar contrarrestar el déficit habitacional exclusivamente en las políticas públicas que pueda desarrollar el gobierno mediante la creación de planes habitacionales sino que se induce se estimula una oferta sumamente competitiva generando instrumentos de carácter financiero y de carácter técnico que pueden facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda pero que estimulan la intervención del sector privado desarrollando inversiones tendentes a la comercialización en condiciones que resultan más favorables y que además si a estos ingredientes le agregamos la utilización de mecanismos de incentivo fiscal de estímulo a la demanda de seguridad a la inversión de captación de financiamiento y de facilitar instrumentos que permitan facilitar el acceso al crédito entonces estaríamos frente a un esquema que realmente convierte la figura del fideicomiso en un aliado importante en la búsqueda de soluciones que permitan disminuir el déficit habitacional en nuestros países y en este sentido la ley 189.11 y las distintas normativas y disposiciones regulatorias que la complementan ha permitido ya que la figura del fideicomiso se haya dinamizado de manera intensiva en la república dominicana a pesar de lo reciente de su incorporación en el ordenamiento jurídico dominicano al punto de que hoy ya esta normativa ha experimentado algunas mejoras algunas modificaciones tendentes a incrementar el tope de las viviendas de bajo costo así como a facilitar la practicidad de los instrumentos que complementan la utilización de la figura del fideicomiso en el ámbito financiero facilitando de esta manera una real eficacia de las políticas públicas y un incremento un dinamismo de la oferta de vivienda dirigida a paliar el déficit habitacional en nuestros países la obra de la doctora Maridalia Rodríguez constituye en este sentido un significativo aporte para la definición de políticas públicas y la identificación de mecanismos que pueden ser utilizados para viabilizar una mejora significativa en el acceso a la vivienda en la república dominicana y en nuestros países latinoamericanos no sin bastante acierto ya mencionaba el célebre autor jurista venezolano Roberto Goldsmith de que la figura del fideicomiso constituye el aporte más significativo del derecho anglosajón a la cultura jurídica latinoamericana y en lo que respecta a contrarrestar el déficit habitacional esta figura desempeña un papel sumamente significativo y se ha puesto así de manifiesto ya en nuestro mercado felicitamos pues las los aportes que realiza la doctora Maridalia con su obra y le auguramos mucho éxito en el desarrollo de sus investigaciones y ya este libro constituye una manifestación concreta de los aportes que viene realizando en este sentido muchísimas gracias agradecerle a usted licenciado Calderón por su intervención y ahora sí me permito con un grato placer presentar a la protagonista de este evento la doctora Maridalia Rodríguez Padilla quien es investigadora postdoctoral en la cátedra UNESCO de vivienda y profesora asociada del departamento de derecho civil y financiero de la universidad Rovira y Virgili también es doctora en derecho por la universidad de Barcelona magíster en investigación avanzada y especializada en derecho además de ser licenciada en derecho por nuestra universidad autónoma de Santo Domingo Maridalia ha especializado sus investigaciones en las áreas de derecho civil e inmobiliario además de ser una amiga del observatorio judicial dominicano a quien me permito en nombre de la fundación global democracia y desarrollo de nuestro observatorio felicitarle una vez más por este aporte académico tan importante apreciada Maridalia el escenario es suyo gracias Denis bueno la verdad que con esta entrada solamente me queda empezar por los agradecimientos así que bueno me gustaría pues dirigir mi agradecimiento en primer lugar a quienes fueron mis directores el doctor Sergio Nazarre Aznar y la doctora Georgina Garriga que la verdad que siempre me han mostrado un apoyo incondicional y que se vuelve a mostrar hoy con su compañía en este evento y también quiero agradecerles a ambos pues el prólogo del libro continuando con estos agradecimientos pues también quiero expresarle mi gratitud pues a los ponentes en especial al señor Aquiles Calderón quien desde que mi tesis era tan solo un bosquejo pues accedió a reunirse conmigo y a instruirme sobre todo lo que tenía que ver con el fideicomiso en la República Dominicana también agradecerle pues al doctor Luis Gonzalo Baena pues porque desde nuestro primer contacto ha estado muy accesible y ha compartido conmigo un gran un gran material en cuanto al estudio del fideicomiso así como todo su conocimiento la verdad que muchísimas gracias agradecer también pues el al Observatorio Judicial Dominicano que es una institución que siempre ha tenido las puertas abiertas para mí en especial pues al director del Observatorio el señor Harold Modesto por el respaldo y también con mucho cariño pues a Denise Hertling pues por la organización y el calor que le ha dado a este evento agradecer pues también a la editorial Tirant-Lomblan pues por la distinción y sobre todo pues por la posibilidad de publicar este libro con una casa de estudio tan prestigiosa como lo es el editorial Tirant-Lomblan así mismo pues agradecer a todos los que han hecho posible la materialización de la obra y a todos los que nos acompañan hoy así que bueno teniendo en cuenta que tengo un tiempo limitado intentaré compartir algunas reflexiones de lo que fuimos encontrando en la investigación voy a compartir mi pantalla para poder poner aquí una pequeña presentación ¿se ve? Sí perfecto bueno así que nosotros vamos a compartir algunos detalles sobre lo que contiene la obra exactamente así que por aquí empezamos a destacar que en primer lugar la obra como ya se ha dicho es el resultado de lo que fue mi tesis doctoral en su momento y en el que partíamos como investigación principal con el objetivo de identificar una norma o un conjunto de normas o más que todo que más que identificar señalar o diseñar un conjunto de normas que realmente incentive el desarrollo del mercado inmobiliario en la República Dominicana y sobre todo con aporte de la inversión extranjera así que nosotros en esta investigación fuimos desarrollando revisando algunos elementos y nos concentramos en el fideicomiso inmobiliario llegando a un punto que pudimos comprobar la hipótesis que nosotros planteamos al inicio de que el fideicomiso inmobiliario no solo para la venta sino también para el alquiler alquiler con opción a compra e incluso otras formas de tenencia podría contribuir a mitigar el déficit habitacional de la República Dominicana y que lo haría mucho mejor si eso se le incluía en elementos como la inversión extranjera inversión extranjera no solo de forma directa sino también indirecta y esto por lo dinámico de la propia estructura o la propia institución del fideicomiso así que esto fue realmente una gran satisfacción poder probar esa hipótesis en el desarrollo del libro nosotros podemos encontrar una estructuración de cinco capítulos en el que nos detenemos a estudiar por partes algunos elementos muy importantes para poder hacer posible o construir ese marco legal que nosotros señalamos como necesario para el desarrollo del mercado inmobiliario de la República Dominicana por ejemplo en el capítulo primero que podemos ver por aquí se dedica al estudio del déficit habitacional de la República Dominicana y concretamente pues se hace una radiografía de la situación aquí nosotros nos detenemos a revisar cómo se encuentra el déficit habitacional o la problemática habitacional en la República Dominicana aquí nosotros identificamos algunos factores que la han ido acrecentando o realmente de lo que depende este déficit y especialmente destacamos pues la pobreza la precariedad laboral la informalidad laboral y también los obstáculos al acceso a la financiación hipotecaria hemos encontrado eso y además pues nos detenemos a revisar algunos elementos como el hacinamiento u otros que también contribuyen a ampliar esa brecha o ese amplio porcentaje de deficiencia habitacional porque no solamente contamos las deficiencias cuantitativas sino también cualitativas incluso en este primer capítulo nosotros vemos que ciertamente la República Dominicana se encuentra afectada prácticamente por un 20% de la población se encuentra afectada de deficiencia habitacional sea de un tipo o de otro y es una cifra que la verdad que podemos encontrar un tanto alarmante y que estamos muy expectantes a poder contrastar con los resultados del décimo censo de población y vivienda que tenemos actualmente programado así que por mi parte yo estoy muy expectante para conocer los resultados al respecto en cuanto al segundo capítulo aquí hacemos un estudio o realmente presentamos el marco legal que ofrece la República Dominicana para la protección de la inversión extranjera aquí nosotros nos hemos detenido a revisar a profundidad aparte de lo jurídico qué otros elementos toma en cuenta el inversor extranjero para destinar esos fondos al país receptor y en este caso nosotros destacamos elementos como por ejemplo la necesidad de una normativa quizás más fresca ciertamente tenemos la ley 1695 pero que de por sí ya da cierto respaldo al inversor extranjero pero igual podríamos hacer algunas actualizaciones y también hemos comprobado que nuestro país pese a ser por ejemplo un país abierto a la inversión extranjera no cuenta como un país activo en la captación de la inversión extranjera y mucho menos como un país especializado en la captación de inversión extranjera no existe una especialización de la inversión que se atrae por ejemplo los países que sí tienen estas características o que sí proyectan temas de captación de inversión pueden identificar cuáles son las áreas donde el presupuesto nacional no alcanza a resolver y por ende se auxilia de ese capital extranjero para que sean los extranjeros o el capital como tal el que pueda resolver cuanto menos una parte a donde no llega pues muchas veces ni el presupuesto nacional ni el capital privado nacional puede resolver por sí solo algunos elementos y ahí es donde nosotros también identificamos la problemática de la deficiencia habitacional dominicana que si no se logra en la actualidad resolver con el presupuesto nacional y tampoco con el presupuesto privado nacional pues quizás podemos inyectarle la participación de la inversión extranjera para resolverlo y algunos elementos en este caso que también queríamos comentar es que se destaca en el libro la necesidad de contar con algunos instrumentos de relaciones internacionales en relación a la inversión extranjera ciertamente es un poco complicado concretar relaciones internacionales a multinivel pero quizás relaciones o convenios bilaterales de inversión aunque ciertamente recomendamos en el propio libro que sean convenios de nueva generación ya que se han dado algunas controversias con los anteriores y aquí en el libro pueden encontrar extensión sobre este sobre este aspecto y también señalamos que nuestro país se cuenta con muy pocos acuerdos para evitar la doble imposición fiscal y por ende también tendremos que dinamizar y reforzar esa parte ciertamente el inversor no solamente mirará o revisará la parte de la seguridad jurídica o social únicamente del país donde dirige su inversión sino también que revisará pues esa posibilidad de desarrollo económico y también respaldo fiscal bueno en el tercer capítulo también nosotros podemos ver la parte del fideicomiso latinoamericano que como se han referido pues ya los ponentes anteriores aquí simplemente destacar que nos destacamos revisar el concepto del fideicomiso su funcionamiento los sujetos que componen o que se desarrollan en la institución como tal los tipos clases cómo podríamos aplicarlos y demás y aquí pues especialmente comentar que el fideicomiso en la república americana tiene una particularidad y es que ha sido prácticamente regulado motivado fundamentado por la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda digna y es una cuestión que a mí me llama la atención porque el fideicomiso como tal podría considerarse una figura o propiamente civil o comercial y en este caso pues se le inyecta esa pizca de que realmente procura lo de garantizar el acceso a la vivienda digna y es por eso que también nosotros hemos demostrado que ciertamente el fideicomiso ha tenido una importante aceptación en la república americana y especialmente un desarrollo que se distingue en la parte inmobiliaria de hecho nosotros contrastamos algunas de las estadísticas y datos generales que obtuvimos de instituciones como la dirección general de impuestos internos de la república dominicana y vimos que por ejemplo hasta 2020 de unos 866 fideicomisos registrados 644 eran fideicomisos inmobiliarios y de esos a su vez unos 238 fideicomisos pues eran de carácter o destinados a vivienda económica o de bajo costo y aquí nosotros veíamos que ciertamente en el título cuarto el fideicomiso o en el capítulo 4 del libro el fideicomiso inmobiliario sí que funcionará como un instrumento al que si se le agrega la inversión extranjera se puede dinamizar y aprovechar al máximo porque por ejemplo como veremos ahora en adelante tanto en el capítulo 4 como en el capítulo o como el quinto lo que tratamos de hacer es una pequeña reflexión y una invitación a usar y aprovechar la figura que ya tenemos en mano ya tenemos regulada y que en la actualidad nos está aprovechando al máximo así que nosotros he querido aquí compartir un cuadro que en su momento utilicé pues para la defensa de mi tesis doctoral y prácticamente es un resumen de lo que se propone tanto en el capítulo 4 como el capítulo 5 del libro y es completar la regulación del fideicomiso inmobiliario dominicano porque ciertamente ya lo está y puede que esté haciendo un importante trabajo en el desarrollo del acceso a la vivienda digna pero está incompleto en gran parte porque por ejemplo esta esta no esta regulación que se ha hecho en la actualidad se concentra únicamente en el desarrollo de vivienda para la venta ¿no? es en deja de lado otra parte del sector inmobiliario como son el alquiler el alquiler con opción a compra u otras formas de tenencia claro está en nuestro país también eso conllevará reforzar normas como la ley de alquileres que incluso en su momento comparto un estudio con Denis Hertling sobre la necesidad de actualizar nuestra norma de arrendamiento que se encuentra prácticamente desfasada ¿no? una norma de los tiempos de Trujillo así que nosotros aquí proponemos tanto completar el uso del fideicomiso que no se centre únicamente en el desarrollo de la construcción de vivienda para la compra sino que se aprovecha el máximo como se aprovecha en legislaciones experimentadas ¿no? por ejemplo el REIT o Real Estate Investment Trust estadounidense donde realmente se desarrolla también el fideicomiso no solamente para la venta sino que se construye o se adquieren inmuebles para dedicarlo a la explotación dígase a su arrendamiento ¿no? tienen por eso esa gestión entonces nosotros entendemos que si se equilibra hace un equilibrio completo del parque habitacional y se ofrece las viviendas a través del fideicomiso en sus distintas formas de tenencia se pueden también alcanzar a muchas más demandas ¿no? o sea se hace una oferta mucho más equilibrada y sobre todo se puede incluir la intervención del sector privado incluso de los inversores extranjeros en sus distintas modalidades como son inversión tanto directa como indirecta que lo permiten los fideicomisos destinados al mercado de alquiler claro para ello aquí se mencionan algunos elementos que tampoco quiero entrar muy a fondo por el tema del espacio ¿no? así que nosotros lo que proponemos hicimos incluso en el libro fue una una parte una especie de simulación a raíz del título tercero de la ley 189.11 y de los artículos 129 y siguientes de esta norma en lo que se en lo que se regulan el fideicomiso para viviendas económicas o de bajo costo y lo que queríamos hacer es esa simulación de que también podría hacerse una regulación especial para los fideicomisos inmobiliarios destinados al alquiler o sea que no solamente la ley se descante por una sola forma de tenencia sino que de oportunidades para el desarrollo de todo el mercado y por ejemplo aquí en el cuadro anterior nosotros marcamos que claro esta ley de 189.11 ha tenido algunas modificaciones aunque lamentablemente únicamente respecto a la cuantía de lo que se considerará vivienda de bajo costo empezamos en el 2011 con una cuantía de 2.500.000 en la actualidad ya se ha modificado dos veces hasta entenderla a 4.500.000 y es una cuestión que en su momento también me he pronunciado y he comentado que tenemos que tener cuidado con el tema de la especulación si no se ponen fronteras ¿no? ¿cómo podemos determinar qué mínimo deben contener estas viviendas de bajo costo cuando se eleva el precio ¿no? ya que por sí la norma decía que se iba a ir actualizando de acuerdo con la propia inflación ¿no? así que es un tema que lo que quiero destacar con él es que no únicamente requiere una modificación en cuanto a la cuantía de la vivienda de bajo costo sino en general en otra estructura para poder abarcar todas las demandas de vivienda digna en la actualidad así que bueno proponemos y pueden encontrar en el libro todo un esquema y una propuesta prácticamente legislativa para completar nuestra norma 189.111 y así que finalmente pues aquí queremos o proponemos algunas reflexiones la encontrarán también más amplia en el libro y es que ciertamente nuestro nuestro mercado y nuestra legislación tiene pendiente de equilibrar pues nuestro parque habitacional y así me refiero a que debe poder atender pues todas las formas y todas las demandas de vivienda que son distintas tanto en su forma como en relación a las propias necesidades de los demandantes también destacamos la necesidad de explotar al máximo el fideicomiso y no solamente en relación al fideicomiso de construcción y venta sino también en sus otros aspectos como han hecho otras legislaciones experimentadas como he comentado anterior también aprovechar al máximo esta estructura esta institución conllevará ciertamente un desarrollo prácticamente en los tres campos en lo económico y para el estado se supondrá un mayor desarrollo económico también para la propia propio ambiente el propio desarrollo del país en relación al aumento de la calidad de la edificación especialmente con la intervención del sector privado y el sector privado especializado y extranjero que aportarán know-how y especialmente se traducirá en soluciones habitacionales para quienes actualmente la demandan y bueno nosotros también mencionamos o invitamos a que si en su momento se toma en cuenta este aporte el que se contiene en la obra de poder completar el desarrollo del fideicomiso pues también que se apliquen controles necesarios porque en otras legislaciones donde realmente está completo pasa que en la actualidad si bien se desarrollan fideicomisos por ejemplo para el alquiler estos fideicomisos se concentran únicamente en caso de que de que desarrollen viviendas en vivienda de lujo en viviendas urbanas de alto standing o en inmuebles del sector del terciario entonces nosotros queremos que en dado caso que se pueda atender este llamado y este aporte pues también que se incluyan algunas algunos controles para poder realmente garantizar que este el funcionamiento de del el funcionamiento como tal pues de la de la propia de la propia propuesta ¿no? así que bueno no me queda otra cosa más que agradecer a todos pues por su por su atención Paridalia nuevamente las felicitaciones en nombre del observatorio judicial dominicano por la presentación de esta obra que sabemos que en lo adelante será un referente de consulta obligatorio sobre el tema cedo la palabra a nuestro director Harold Modesto quien tiene un mensaje de clausura de clausura para este evento muy buenas tardes a todos y a todas por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes con esta obra de la doctora Maridalia Rodríguez sobre el comienzo inmobiliario y inversión extranjera creo que somos nosotros los que debemos agradecer profundamente a la doctora Maridalia por su vocación a la investigación tan genuina por su preocupación por los problemas de su país y los problemas de Euroamérica con temas que evidentemente algunas veces son olvidados y no tratados el eslogan de Kung Loe es pensando el futuro hoy y creo que es la mejor manera de resumir las ideas y las provocaciones que se encuentran en la obra de la doctora Maridalia agradecemos también a la doctora Georgina Garriga al doctor Luis Baena por su interesante intervención maestro Aquiles Calderón también por su intervención y por supuesto a nuestra moderadora de este evento a la licenciada Denise Haclin coordinadora de investigación y proyectos de los J.D. y a nuestro querido amigo el doctor Sergio Nazarre quien nos acompañó durante el día de hoy en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en nombre también de nuestros aliados la Caterra Unesco de Vivienda muchas gracias por haberse dado cita en esta actividad y será una próxima actividad del Observatorio Judicial de México ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.